Y ahora vamos a ver el tema de Calcedonia, que me gusta citar siempre. Entonces, esta historia de un viviente, Jesús, es a la vez, como hemos puesto, Cristo. Digamos, por tanto, que Jesús es Jesús más Cristo, claro. O Jesús, que es un hombre al cual conocimos, que estuvo entre nosotros, como nos cuentan los evangelistas, y a la vez es Dios. Cristo es el ungido de Dios, la segunda persona de la eternidad. Todo esto es Jesús. Luego, Jesús es hombre y Dios, pero a la vez. Y ahora quiero insistir en los grandes concilios griegos, desde Éfeso 431 a Calcedonia 451. Si yo digo Cristo es hombre y Dios, esto está dicho ya en el curso, pero perdonen que lo repitamos, porque es que hemos de sacar la consecuencia. Si yo digo Cristo es hombre y Dios, puedo decirlo al estilo de los antioquenos, cuyo jefe era Nestorio, era un gran señor, no hable mal de Nestorio, era un hereje, ya lo sé, pero patriarca de Constantinopla, de mucha categoría, un hablador de griego magnífico, hablaba como los ángeles. Cada palabra que salía de su boca llevaba un ángel colgado. Y es bueno que lo sepamos. Y este hombre hacía el ejemplo que deberían seguir los obispos, de que cada domingo subía al púlpito de la catedral de Constantinopla, Santa Sofía, y cada día, cada domingo, hablaba en la homilía al pueblo cristiano sobre los misterios de Cristo. Toma. Lo cual quiere decir que él sabía, pero que el pueblo cristiano tenía tanto aguante como ustedes. Hablar de teología cada domingo y en profundidad ha de ser mucho obispo y mucho pueblo. Y esto lo hacía Nestorio. Lo que pasa es que tenía una visión antioquena, una visión especial, una visión comercial. Ya está. Antioquía está en el Orontes y es un punto de paso. Entonces, bueno, era comercial. Y decía, en Jesús hay un comercio. Un comercio que sería un intercambio de divinidad y humanidad. ¡Hala! Lo cual no está mal hasta aquí. Y explicaba los domingos. Lo que pasa es que tenía espías, como todos los buenos predicadores. Tenía espías y estaban los de Alejandría, que eran mucho más platónicos, unos monjes que sabían teología, iban a Constantinopla, escuchaban al obispo y luego se iban con lo que había dicho el obispo, transcrito y luego exponían a su obispo de Alejandría, que era don Cirilo. Don Cirilo, que era de más tomar, empezó a hablar de que el patriarca de Constantinopla era un hereje y tal. Bueno, en fin, vino Efeso 431, que presidió justamente San Cirilo. Decía Nestorio, hay un intercambio, un comercio, un comercio pues es un intercambio de realidades. Lo divino pasa al hombre a través de Jesús y lo humano pasa a Dios a través de Jesús. Y por tanto Jesús es un puerto de mar, toma Antioquía. Un puerto de mar, un puerto fluvial, en el cual las barcas van y vienen. Que bien para un pueblo que entiende las cosas, ¿verdad? Las barcas van y vienen, como en el Rhin. Vienen unas barcas que suben hacia Holanda, venga, y traen cosas. Y otras barcas que bajan, a veces de vacío hasta Basilea, también traen cosas y se mezclan por ahí, a la altura de Düsseldorf o por donde, por ahí se mezclan las barcas. Muy bien. En Cristo sucede que lo divino, pues viene cargado de divinidad y se pasa a lo humano. Y las barcas humanas que vienen de abajo, suben para arriba y se meten en lo divino. Luego Cristo es el lugar de encuentro de lo humano y lo divino. Está bien dicho, ¿verdad? Qué bonito. Son griegos los que hablan. No ha hablado nadie jamás como los griegos. Se intercambian, con lo cual Cristo es el lugar, el punto del puerto de mar o fluvial, donde se cruzan las realidades. Pero, en Cristo subsiste, intacto, lo humano y lo divino. Es aquí el tema. Ahora empieza a patinar Nestorio. Él no lo sabía, y nosotros lo sabemos después de mil seiscientos años. No es que seamos muy geniales, ¿no? Ahora hemos visto que se equivocaron. Oye, para que tú, en el siglo XX, veas que un hombre del quinto se equivoca, no hace falta mucho lince. Los ciegos lo ven. O sea, no te ensañes en Nestorio. Si Nestorio hubiese hablado hoy, seguramente nos tendría en vilo. Lo humano y lo divino en Cristo subsisten. Es el lugar de intercambio, pero subsisten. Por tanto, Dios, Jesucristo, es un hombre y Dios. Y están justapuestos, hombre y Dios. Pero se pueden separar. Por ejemplo, decía Nestorio, esta fue una predicación famosísima que desencadenó contra él la persecución de Alejandría. Por ejemplo, en el momento del nacimiento. Cuando Jesús nace de María, no dirás... Él interpela siempre al pueblo. Habla en segunda persona, que es la manera de tener al pueblo en la mano. Cuando Jesús nace de María, no dirás que de María nace Dios, ¿verdad? Dios existía antes que María, ya había nacido. ¿Verdad que no? De María nace el hombre Jesús, pero Dios no. A ver, porque si dices que de María nace Dios, estás diciendo que Dios antes no existía. ¿Qué María? ¿Vale? Entonces, por esto tendrás cuidado de decir, María es madre de Jesús. Pero no digas que María es madre de Dios. No, María no es madre de Dios. Es madre de Jesús. En el cual Dios está, sí, señor. Pero María no engendró a Dios. Por tanto, María no se puede llamar ceotocos. No es paridora de Dios. Es antropotocos o cristotocos. Es paridora de Cristo. Pero no paridora de Dios. Uy, aquí los alejandrías que... O sea, que niega la maternidad divina, claro. Y cogieron el concilio de Éfeso, 431, se reunieron los de Alejandría, y declararon que María Santísima es madre de Dios. Y ahí en Éfeso, 431, nació esta hermosísima oración. Santa María, madre de Dios. Agui, a María, meterse u. Bueno, pues ya está. El pobre Nestoria ha sido condenado. De hecho, se equivocaba. Porque es que resulta que en Cristo no es que está el hombre y Dios separables, y que cuando nace de María, nace el hombre, y Dios no nace porque Dios es anterior a María. Porque es en Cristo lo humano y lo divino, la naturaleza humana y la divina, se juntan en una sola realidad, una sola inseparable realidad, que en los griegos llaman hipóstasis. Hipistemi significa poner debajo. O sea, donde el hombre y Dios en Cristo se juntan es en el ser humano de Cristo. De otra forma, donde lo humano y lo divino en Cristo se juntan, no es en la cáscara, no es en la superficie. No se juntan por la cabeza, ni por la mano, ni por el corazón, ni por el alma. Lo humano y lo divino en Cristo se unen por los soportales del ser. O sea, aquel lugar donde Cristo es de verdad hombre, en ese lugar Cristo es Dios. Por tanto, si tú pudieras soltar por las profundidades de Cristo un gancho, y engancharle en la raíz humana a Cristo, y cogerle el cogollo humano, aquello que hace que Jesús sea Jesús, lo coges y lo traes para acá, y lo sacas fuera, ¿sabes lo que sacarías? Sacarías a Dios en persona. Lo que hace que Cristo sea verdadero hombre es que es verdadero Dios. Esto es Calcedonia ya, 451. Recordemos bien esto, porque los cristianos, que somos muy enemigos de Nestorio, que tienen muy mala prensa, es lo peor que uno puede tener, mala prensa. Todo lo demás es superable. Mala vida, mala intención, mal asalto, eso se supera, pero mala prensa es horrible. De hecho, todo el mundo le tiene miedo a la prensa, como es tan mala. Digo que los cristianos no hemos superado la etapa Nestoriana, y normalmente pensamos como él, y le maldecimos, pero pensamos como él. Cristo es separable. Cristo es un hombre. Bueno, lo de Dios no lo veo claro. Pues no ves claro lo de hombre. Esto está de moda hoy, ¿no? Yo que Cristo es un hombre genial lo veo, pero que sea Dios, pues, hijo, no ves que sea un hombre genial. ¿Cómo? No lo ves. Si no ves que es Dios. Yo, como los medievales, yo lo de Cristo Dios lo veo claro. Cristo es Dios, evidentemente. Lo que no veo claro es la encarnación de Cristo. ¿Es histórico Cristo? O sea, ¿ven? ¿Es histórico? ¿Existió de verdad Cristo? Pues mira, ¿sabes lo que no ves? Que Cristo sea Dios. Si no ves que Cristo es histórico, no ves que sea Dios. ¿Por qué? Porque es la misma cosa. Lo divino y lo humano en Cristo se juntan indisolublemente en la hipóstasis, en los sótanos del ser, en lo más profundo del ser, donde Cristo es de verdad hombre, allí mismo es Dios. Y Cristo es nuestro modelo. Ahora lo pasaremos aquí y hemos terminado. Donde yo de verdad soy hombre, notemos, ven, que lo superficial pertenece al hombre y es hombre también, pero no destruye o modifica al hombre. Si a mí me cortan una oreja, soy el mismo hombre. Toma. Y una pierna también. Y las dos piernas también. Oye, entonces, ¿dónde soy hombre yo? ¿Ves cómo has de profundizar? Yo soy hombre en una profundidad inalcanzable. Tú me matas y no me has tocado el lugar donde yo soy hombre. Yo sigo siendo hombre después de muerto. Mejor dicho, empiezo a hacerlo de verdad. Bueno, entonces, vamos a ver qué profundidades son estas. Hay un lugar donde yo soy inalcanzable, claro. Todos aquellos lugares donde yo soy yo en superficie soy alcanzable. Me pueden cortar la oreja, la fama, todo eso, sí, sí. Pero donde yo soy yo de verdad soy inalcanzable. Solo Dios está. Ahora lo he dicho. Solo Dios está. Soy inalcanzable porque yo, donde yo soy yo de verdad, soy Dios. Soy infinito. Soy eterno. Lo que hace que un hombre sea verdaderamente hombre no es el hombre, es Dios. Lo que hace que yo sea yo, no soy yo, es Dios que está en mí. Por tanto, si tú pudieras meter mano en mí y llegar a mis profundidades de ser y coger mi cogollo donde yo soy yo de verdad y sacarlo, te llevarías una sorpresa. Cuando abrieras la mano, tendrías en la mano a Dios. Es una forma de alabarme, ¿verdad? Si me sacaras el cogollo cuando lo tuvieras fuerte, mirar, esto es Dios. Esto vale para ti y para todos nosotros y para Jesús. Jesús, pero lo es en la total dimensión. Nosotros somos un hombre que vamos siendo Dios o vamos empapando de infinito el ser. Cristo ya lo tenía porque era Dios total a la vez. Con lo cual, ahora sucede la consecuencia que quiero sacar. Acabamos de decir, cuando yo tengo un problema en la vida, me he de preguntar, esto le sucedió a Jesús, por ejemplo, su pasión. ¿Le pasó a Jesús? Sí. Entonces, esto no menoscaba en nada mi ser humano porque Jesús es un ser humano total. Pero es que además, Jesucristo es un ser humano totalmente humano por una razón sola, la de Calcedonía, porque es al mismo tiempo Dios. Con lo cual, tenemos que decir, como Nestorio no supo ver y vio San Cirilo, que fíjate, yo digo, ¿Cristo padeció? Sí. Ah, pues entonces significa que yo puedo padecer y no perder nada. Claro, Cristo no perdió nada en la pasión. ¿Cristo murió? Sí. Ah, entonces cuando yo muera no pierdo nada porque Cristo era totalmente hombre y murió, por tanto, lo totalmente humano puede morir. Sí, Señor. Pero es que además hay más.